Miren, justo esta semana se dio a conocer una reacción del ministro de Salud Pública, nuestro amigo querido Víctor Atala. Con un pueblano, ¿no? De muchachos, es decir, que es una persona a quien conozco, cuando nos encontramos nos damos ese abrazo, igual como cuando nos sentábamos en el parque, él hacerme truco de una baraja porque le gustaba hacer truco de baraja y cosas. Él brinaba el mago. Ni cucharimba le llevaba. Y te voy a decir algo. Sé que le han tomado en su buena fe porque aquí existen, como hablábamos de las ONG y los proyectos de género, de política de género que han querido establecerse aquí, en este terruño de República Dominicana, haciendo desconocer o pretendiendo hacer desconocer las bases morales bajo las cuales se fundó y aún si nos queda un poquito de dignidad moral del país, es porque las hemos conservado. Estos activistas que pretenden intronizar y hasta adoctrinar, miren los espacios que buscan. Es de niños en preparación, de 7, 9, 14 años, para involucrarlos y hacerles creer su agenda. Yo quiero que pongan la imagen de la maestra. Ponlo en contexto. ¿Qué fue lo que pasó con Víctor? El Servicio de Educación y Género y de Igualdad de Género del Ministerio de Salud Pública tuvo la brillante idea de dejarse influenciado, de intronizar en un proyecto que dice nuestro departamento, ellos mismos dándose el bombo, de igualdad y equidad de género a través del programa de salud adolescente en coordinación con el área sexta de salud y la escuela Víctor Antonio Liss realizamos el taller de jóvenes a jóvenes. Oiganme esto, jóvenes a jóvenes. Ahí no hay género. Ahí no hay... Es una locura. Más que una especie de anticiencia. Un juego de palabras para esconder el fondo. De anticiencia. Póngamelo de nuevo, por favor. Es una locura. Sí. De joven a joven. Promoviendo el noviazgo y las relaciones de pareja libre de violencia. La mezclan. Porque lo que ellos deben estar hablando es de respeto mutuo y sobre todo del hombre y la mujer en convivencia, de noviazgo, sin violencia. Pero es un trastorno desde el inicio. Y eso unido a uno de los puntos más tratados ese día está Israel. Por favor, envíamelo. Pero la edad más o menos promedio de a quien está dirigido ese programa, ¿cuál es? Tú sabes. Nueve a dieciséis años. Eso es un... Eso es un proceso subliminal de... Adoptrinamiento. Adoptrinamiento a lo que yo llamo una teoría de anticiencia. Porque decirle que se reconstruye la sociedad de la que te dice a ti y la que te introniza a ti y la que te convierte a ti en hombre o mujer, no importa que tú tengas vulva o que tú tengas un penecito. ¿Usted sabe lo que es esto? Usted es mandar a la escuela para que estos bandidos irresponsables estén traicionando el currículo de educación de la República Dominicana que aunque hay que revisarlo a esta fecha no admite transformación. Ahí dice la imagen. Mire lo que dice, hombre, mujer, no nacen, se hacen construcción social del género y la identidad. Coño, hay que tener... Para uno aceptar y admitir cosas como esa. O no tener ninguno. O no tener ninguno. Yo quiero que usted que me está viendo me indique si yo estoy equivocado en alarmarme o no. Porque una cosa es que tú le digas a un ser humano que su condición no me molesta. Que su condición tiene oportunidad que con otro de la misma condición puedan tener una relación. Eso es allá ello. Pero tú decirle en una escuela de formación que hombre, mujer, no se nace. Claro que no. Porque cuando tú adquieres la condición de hombre porque ya tú eres mayor de edad y mujer cuando tú eres mayor de edad. Ahora, tú eres una niña y un niño. Porque vienen con la condición biológica de ser niño y de ser niña. Tiene una interpretación. Tiene una interpretación. Eso es lo que ellos andan buscando. Y ellos están buscando. Que la gente lo interprete al lado que a ellos les interesa. Ellos están haciendo, construyendo una nueva idea del ser humano. A través del cambio del lenguaje. A través del cambio del lenguaje. Y de la percepción del significado. Pues nosotros le damos el espaldarazo que el ministro al darse cuenta de esto y del escándalo que ha producido eso, que deben de transformar ese departamento porque no es para eso. Sabemos que tiene una mezclatura de enseñanza distinta. No la que quiere la agenda. Que nos siguen traicionando con intereses foráneos. Por lo tanto, ministro, bien hecho. Ahora, desmonte esa oficina que opera ahí y recojan el currículum de enseñanza, de respeto mutuo, de niños, niñas, de padres, madres, que existen.